Concepción, Talcahuano y Coronel fueron las comunas seleccionadas para realizar la segunda capacitación teórica y práctica de rescatistas a nivel nacional, hasta donde llegaron los denominados topos mexicanos, quienes entregarán sus conocimientos a más de 150 alumnos de todo el país. Con el objetivo de capacitar a rescatistas de todo el país en situaciones de alto riesgo, como terremotos, incendios o derrumbes, se realizó el segundo curso internacional de emergencias y desastres a cargo de los topos mexicanos. La importancia tiene que ver con entregarle valor y entregarle capacitación a los distintos grupos, y no solo de emergencia, que participan en la comuna y que efectivamente puedan reaccionar de una buena forma y puedan tener un buen desarrollo de una labor de rescate en un momento determinado. Chile no es un país que está exento de los múltiples emergencias y emergencias mayores, de hecho. El curso que comenzó este jueves es impartido por instructores expertos de México, Francia, Italia, Estados Unidos y Chile, quienes prepararán a 150 rescatistas de todo el país. Todos los últimos eventos que han pasado en Chile desde el terremoto, incendio, tsunami, han hecho hincapié en que las fuerzas más tienen que estar preparadas para estos desastres. Por lo tanto es necesario capacitar a la gente. Y yo vengo en representación de la Fuerza Heredal Antofagasta para capacitar después a mi gente allá en futuros desastres. Mira, los resultados han salido buenos ya que hemos trabajado en equipo a pesar de que somos de varias instituciones, nos hemos unido como equipo para poder trabajar y el día de mañana poder rescatar a un ser humano. En la actividad que finalizará este lunes con una última capacitación en Coronel, se han realizado una serie de simulacros para preparar a los alumnos y acercarlos a la realidad de la tragedia.